La colaboración entre Shakira y Karol G es un boom, TQG es un éxito y uno de los outfits más comentados de la colombiana fue el vestido efecto mojado que utilizó en una parte del videoclip. El vídeo del tema nos muestra a las protagonistas con diferentes atuendos y uno de los más originales es el vestido dorado que lleva la colombiana en esta escena junto a un lago. ¿De dónde es el vestido efecto mojado que usó Shakira en el videoclip de TQG? El vestido pertenece a la firma DiPetsa y lleva el nombre Gold Wet Look Mini Dress. El mismo fue creado tomando como inspiración el estilo de famosas como Bella Hadid, Candy Swanepoel y Megan Fox. Es una prenda hecha a mano y su confección crea la ilusión de estar empapado, que se logró gracias a una malla metálica elástica. Tiene cuello halter y falda corta y cuesta 2 dólares con 700 centavos. Dimitra Petsa es una artista griega cuyas prendas se caracterizan por simular el efecto de fluidos corporales. Sus vestidos de malla elástica, que parecen menos que una segunda piel, una fina película que se despega del cuerpo como si fuera un fluido y que, además, tiene aspecto húmedo, recuerdan al trozo de tela que se desliza bajo las caderas de la Venus de Milo, una de las estatuas fundamentales para entender el periodo helenístico en la antigua Grecia. Sin duda alguna, Shakira es la modelo ideal para este vestido dorado efecto mojado. Punto Arran K no ¡Suscríbete al canal!